Amazon cierra la compra de MGM por 8500 millones de dólares. ¿De qué manera le beneficia eso a Amazon? ¿De qué manera afecta esto la exhibición de películas en cines y en el servicio de streaming de la compañía? ¿Obligarán a León de la Metro a orinar en botellas cuando esté corto de tiempo antes de ir a rugir antes de la siguiente película? De eso y más hablamos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en el cual originalmente este episodio no iba a salir, no lo íbamos a grabar porque tuvimos ayer una entrega de Netflix en Chile y basados en algunas de las encuestas que tuvimos, la gente prefería una entrega de contenido a la semana, lo cual para mí me ayuda porque así ya no tengo que hacer los dailies, salían todas las semanas y aparte teníamos contenido extra. Pero bueno, el punto es que hoy tuvimos una nota que vale muchísimo la pena mencionar. La discutimos rápidamente en la entrega de Noticias de Tecnología Express. Ese podcast lo encuentran en todos lados, en cualquier lugar donde se escuchen podcast y tenemos también versión en video en YouTube por si me quieren ver la cara. Pero no de esa manera, no sean ojetes. Y bueno, concretamente esta nota era tan grande que no la podía dejar pasar. Sabemos que todos los expertos de analistas de medios van a hablar acerca de esto, van a dar sus dos centavos para tratar de esclarecer qué significa y pues nosotros lo vamos a hacer, pero con mejor contexto y más investigación, como es nuestra costumbre. Pero bueno, concretamente, ¿qué es lo que ocurrió? Amazon cerró esta compra por 8500 millones de dólares. Esto ya se había anunciado hace tiempo, pero finalmente se aprobó. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la unidad que revisa precisamente los el sistema antimonopolios allá en la Unión Europea lo aprobó y dijo pues no hay bronca. Pueden comprarlo. No es así como que van a tener un monopolio sobre el manejo de contenidos de películas dentro del streaming, por lo cual no hay bronca. Es interesante porque el fraseo y lo vamos a ver más a continuación. Este puede ser un poco o cómo decirlo? Este tal vez deprimente, porque básicamente dice que el contenido que ofrece la Metro Golden Major no es este algo de primera necesidad. MGM's content cannot be considered as a must have. O sea, no es un contenido obligatorio. Entonces, obviamente, si tú eres un creador que ha trabajado para esta compañía, para este estudio, vas a decir claro, el contenido James Bond es un artículo de primera necesidad. Pero bueno, tienen razón porque al final de cuentas hay mucha competencia en este sector, en la creación de contenidos. Ni se diga, sabemos que ya todo es contenido, ya no hay películas. Literalmente todo es contenido. O sea, es como cuando ves las vacantes de creadores de contenido y no sabes si quieren texto, si quieren video, si quieren audio o qué carajos es contenido. Ya todo es contenido. Pero bueno, entonces esto es lo que dijo la Unión Europea y por lo cual se logró confirmar este acuerdo. Hoy precisamente es cuando lo tuvimos. El FTC, bueno, la Agencia Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos, ellos oficialmente no aprueban o niegan las transacciones. O sea, si ven algún detalle que pueda ser necesario de investigar, pueden pararlas. Pero en este caso, como no vieron que hubiera estos detalles, literalmente solo se estaba esperando la confirmación por parte de la Unión Europea. ¿Qué carajos tiene que ver una agencia de la Unión Europea cuando estamos hablando de una empresa estadounidense? Bueno, así se reigen precisamente con el manejo de monopolios. En Europa son más, este, más quisquillosos en ese aspecto. Recordemos que, por ejemplo, gracias a ellos se hizo que Microsoft, cuando ofrecen el sistema operativo de Windows, tienen su propio explorador y te hacen elegir. Tenemos no únicamente Microsoft Edge o en su momento Microsoft Internet Explorer, sino que tú también puedes seleccionar una gran variedad de exploradores. Esa es una de las medidas que se solicitaron a petición de la Unión Europea precisamente para que no fuera todo controlado, no fuera un monopolio y que una compañía tuviera el control de todo. Pero bueno, entonces eso es lo que se estuvo esperando concretamente. Y tenemos obviamente las notas de prensa, ¿no? Por parte de la Metro Golden Major están diciendo de que no, tenemos casi un siglo delegado produciendo contenido excepcional de primera necesidad, aunque la Unión Europea nos digan que no. Por lo cual, este, pues estamos felices de que esto vaya a continuar con el legado. Y por parte de Amazon dicen concretamente de que le damos la bienvenida a todos los empleados de la Metro Golden Major, a todos los creadores y a todo el talento que van a estar trabajando con nosotros en Prime Video y en Amazon Studios. Y estamos viendo cómo vamos a conjuntarnos para crear cada vez más oportunidades de entregar gran historia a todos nuestros clientes a través de nuestros productos. Y bueno, sí, está muy padre y todos estos detalles. Aquí hay algunas cuestiones que vale la pena mencionar. Recordemos que la Metro Golden Major, concretamente, estaba buscando ser comprada por quien fuera desde hace como cinco años y probablemente desde más tiempo. Hay analistas como Peter Kafka que hacen muy buena revisión de esto y honestamente la Metro Golden Major nunca ha estado en muy buenos números, ya tiene bastante tiempo. Games Bond, desde luego, es una de sus grandes franquicias. La pandemia les cayó como, híjole, como un martillazo en el dedo porque tuvieron que retrasar la película. Ya mencionamos aquí que precisamente por cada semana, por cada mes que se retrasaba el estreno de esa película, de la última entrega del 007, tenían que pagar gastos extras como nuevamente planes de medios, la publicidad, retrasarla porque no iba. ¿Para qué la tenías si no ibas a tener una película en la cual se lanzara? Entonces todos estos detalles le estaban causando más, más, más inconvenientes y la bronca es que a final de cuentas ellos no tenían cómo decirlo, pues los mejores números. Estaban 100 números rojos y literalmente era de alguien cómprenme Disney. No, no te interesa Disney comprarme Warner Warner, por favor, cómprame y a final de cuentas fue Amazon y ahí tenemos unas implicaciones muy interesantes que es con lo que vamos a continuar. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a revisar concretamente qué es lo que encontramos en el catálogo de la Metro Golden Major. Claro, tenemos The Handmaid Tale, que está, la pueden ver en Hulu. Estamos viendo precisamente películas de 007, Shark Tank y todas sus franquicias que aquí en México pues también ha sido el mega hit y vemos películas más independientes como Cirano, Liquor in Pizza, perdón, Liquor is Pizza, bueno, The House of Gucci y otras producciones que pues no son precisamente del top notch, o sea, no son tan conocidas. Otras que sí tienen este gran reconocimiento, pero no necesariamente tienen grandes números de taquilla y producen mucha televisión. Recordemos que la serie de Luis Miguel, que fue el gran hitazo aquí la primera temporada al menos, es producida por ellos. Las series de Vikings está también producida por ellos. Este que más tenemos? Ahí está Luis Miguel, como se los mencionaba, Clarice Fargo. Entonces tienen algunas franquicias, pero no es precisamente como que sean las grandes franquicias del mundo. O sea, Fargo tiene un mega universo por la serie que han establecido basada en la obra de los hermanos Cohen y cada temporada es una serie de antología. Teen Wolf es muy popular a final de cuentas también. Mr. Mom también por ahí. Eso está basado en una película que es parte de su catálogo, pero no es como que tuvieran el gran contenido de propiedad intelectual. Pero sabes que no tiene tanto contenido de propiedad intelectual efectivamente Amazon. Entonces esa es la razón por la cual se conjuntaron los intereses, pero no es exactamente un juego que les dirán los grandes analistas de Internet. Ya saben esos que creen que el streaming iba a matar el cine, pero bueno, este hay. Luego les voy a platicar porque tuvimos el reporte de los números de ingresos basados en cine y en servicios de streaming pre y post pandemia. Entonces ya tenemos un buen comparativo, pero creo que lo revisamos en el siguiente de Dailies cuando sea que vaya a salir. Pero bueno, cómo se están combinando estos intereses? Aquí hay una cuestión. Tienes, por ejemplo, a los que vienen del entorno digital. Yo he hablado muy bien este de Jason Kyler por las estrategias que ha tomado para crecer. Primero fue en Hulu y luego con Warner Media. Eventualmente lo van a correr, por desgracia. Pero si se va otra empresa que me contrate, por favor. Pero los que trabajan en el entorno digital no son precisamente muy bien aceptados o muy bien vistos por la vieja empresa. Eso es lo que va a ocurrir concretamente cuando se finalice la adquisición de Discovery de Warner, que también eso es algo que prácticamente se va a concretar dentro de poco tiempo. Ya la mesa directiva de Discovery dijo si va. Entonces van nuevamente van a procesos de regulación para demostrar que no es un monopolio y se va a concretar esto. Qué es lo que tenemos después de esto? A final de cuentas, este la gente y parte por la que sale Kyler después de que hicieron la muy controvertida decisión de tomaron la muy controvertida decisión de lanzar las películas al mismo tiempo en streaming que en salas de cine lo tuvieron que pagar. Este ahora sí que hay gente a billetazos para que no se quejaran. Si te pagan otros 20 millones de dólares y eres la directora de Wonder Woman 84, no te vas a quejar. Pero bueno, este entonces por eso entra también la nueva mesa directiva por parte de Disney de perdón de Discovery y básicamente van a mover al muchacho digital por alguien que quiere entrar dentro del manejo de la vieja empresa. Ahora bien, las reglas de Hollywood no son las reglas del resto del negocio y no son las reglas del entorno digital, porque muchos creen y ahorita se ha puesto de moda las series basadas en startups de Internet. O sea, tenemos una serie basada en Uber, tenemos una serie basada en Ceranos, tenemos otra serie basada en WeWork, que están prácticamente ahorita es como que es mete tu mano dentro del sombrero y te va a salir un startup. Este hagan, hagan la serie del podcast de Churros y Palomitas, por favor. Pero bueno, contáctenme ahí en los comentarios. Podemos hablar. Pero el punto es que la manera en que se manejan los negocios en estos sectores son son muy distintos. Obviamente todo se basa en los contactos, todo se basa en la manera en la cual estás trabajando con ellos. Y esto es algo que ha aprendido Jeff Bezos de una manera no muy suavecita. Recordemos que cuando Prime Video lanzó sus primeras series es cuando Netflix lanzó House of Cards, que es no exactamente cuando empezaron, pero si fueron en las primeras fechas de ese tiempo a la fecha. ¿Quién ha tenido mayor desarrollo en en creación de contenidos y propiedad intelectual? ¿Quién ha crecido más en los números de suscriptores? ¿Y quién tiene? ¿Quién está más establecido en la mente de las personas como un servicio de streaming? Ciertamente no es Prime Video. Las primeras series que sacó Prime Video, pues este pasaron sin pena ni gloria. Después estuvo Mozart in the Jungle, más o menos. Después Transparent, que fue la que le generó. Actualmente es de Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan. Son las grandes franquicias que tienen, pero había algo con lo cual Jeff Bezos no encajaba del todo dentro del entorno de Hollywood y Jeff Bezos ha estado evolucionado. Sabemos que del flaquito pelón que quería tener tiendas de todo a través de Internet y que empezó vendiendo libros porque era lo más conveniente. Pues ahorita tenemos a la persona más rica del mundo que se puso así todo bien mamey y que tú lo veías y dice, ah, caray, parece una estrella de acción. Lo pones junto a la roca y pues ahí se da, ¿no? O sea, lo pones como con los de Rápidos y Furiosos y parece ser otro otro personaje de esa famosa franquicia. Eso es precisamente porque entre las cuestiones que quiere hacer Jeff Bezos, además de ir al espacio y tener su... Ahora sí que tiene el dinero para hacer sus caprichos, quiere ser parte de Hollywood. Cada año organiza unos eventos que precisamente son las grandes fiestas donde invita a un montón de gente, desde Chandra Rimes, desde este... Bueno, grandes talentos precisamente de la industria porque él se quiere sentir parte de esa industria, pero todavía no lo es. No tiene el gran éxito con esta empresa o esta división de Prime Video. Contrátame, por favor. Pero también hay una cuestión que es bien interesante. Netflix, todo su negocio es streaming. HBO Max, todo su negocio es entretenimiento. Cuando AT&T hizo la... Perdón, hizo la... Tomó la decisión de adquirir Warner Media y vendieron el pitch de que nosotros tenemos la infraestructura, tenemos los servicios de Internet y ahora te vamos a ofrecer el contenido. ¿Cómo que hacía un poco de sentido? A nivel negocios no fue así. AT&T seguía números rojos, por lo cual se decidieron deshacer... Perdón, decidieron recanalizar varios de sus assets y propiedades adquiridas para que Discovery se hiciera mejor cargo precisamente de Warner Media. AT&T iba a seguir con una parte de accionistas, pero pues bueno, vieron que no era tanto negocio como creían al principio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, sí tiene sectores que se basan en el entretenimiento. Servicios como Pico, que ellos venden publicidad, ya sean a nivel televisivo o a nivel streaming. Televisa, a final de cuentas, es su principal fuente de ingresos, aunque también tienen divisiones que te venden servicios de Internet. ¿Pero qué crees? Para Prime Video, este es el cambio, es el pocket change. Los millones de dólares, los 8500 millones de dólares que se gastaron en esto no es nada en comparación con otros paquetes de adquisición. Y para ellos, si fracasa su servicio de Prime Video, no es igual de catastrófico que si Netflix tiene un fracaso. Ahora bien, Netflix está muy establecido, pero ¿qué tantas franquicias, qué tantas cuestiones personales tienen ellos relacionadas con la propiedad intelectual? No tienen los superhéroes de Marvel. Esos ya se fueron, fue una coproducción, terminó el acuerdo y se van a ir a Disney Plus eventualmente. Pero aquí tenemos un aspecto que es bien fascinante. Sí, tienes Stranger Things. Eso es como para una atracción de parque de diversiones podría funcionar. Tienes House of Cards, pero de House of Cards ya no podemos hablar porque Kevin Spacey está más que cancelado, pero bueno. ¿Y cuáles son las grandes franquicias que tienen? Ah, el juego del calamar. No, pues qué franquicias tiene la que te digan que tienen este fin de semana? No tienen una permanencia como, por ejemplo, Sony, que tiene propiedad de el manejo de propiedad acerca de los derechos de Spider-Man para lanzarlo en películas, que tú sabes Spider-Man y sabes que tienes un montón de cosas relacionadas y más que nada tiene una presencia de marca. Spotify tiene podcast, por ejemplo, como el de Joe Rogan para crearte esa necesidad para que veas a una persona o a una figura reconocible que está únicamente en su servicio. Netflix también tiene eso, pero no tienen tal vez tanta presencia de marca como las figuras o la propiedad intelectual encabezada como los personajes de Marvel, que Disney es algo de lo que ha hecho de maravilla al comprar todos los personajes que muchos queríamos en nuestra infancia. Pero bueno, entonces básicamente lo que ocurre es que Jeff Bezos está buscando cómo meterse dentro de este mundo de Hollywood y con la adquisición de la Metro Golden Major, ya que no pueden crear personajes que sean interesantes, que sean relevantes. Pues sabes que vamos a comprarlos. Por eso también pagaron un derrocharon dinero para tener precisamente el manejo de la franquicia, llamémosle de esta manera, de Tolkien, de El Señor de los Anillos y la producción se ve bastante bien de lo que va a lanzar, pero es porque no tienen contenido original. Lo que más les ha pegado ha sido con la serie de The Boys. Recientemente Jack Ryan le ha ido súper bien, de Marvelous Mrs. Maisel, pero no tienen tampoco tanta esa presencia de marca como mencionábamos. Ahora bien, cómo afecta precisamente estos los canales de distribución en el streaming? Recuerden que todas las notas se las dejo en el Patreon para que las puedan checar. Tenemos esta nota también por parte de IndieWire, en el cual se habla acerca del catálogo que se tiene por parte de la Metro Golden Major. Ya vimos que si tienes una franquicia del silencio de los inocentes, hay una serie que ha estado medio agridulce, cosas positivas, cosas negativas. Y es interesante porque aquí nos está hablando acerca de los acuerdos de distribución hasta el momento y basados en las entrevistas. El hecho de que bueno, Prime Video y tenemos un episodio de Dailies también en el cual hablamos que los festivales de cine básicamente son las tiendas de supermercado para que los servicios de streaming vayan a comprar películas para distribuir. Prime Video ya ha adquirido películas nominadas para lanzarlas y las lanza en cines y después las lanza también en sus servicios de streaming. Esto va a continuar y no van a tener una regla en general hasta donde se sabe precisamente como vemos en esta nota con 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 fuentes relacionadas con el asunto y precisamente aquí comparan con otros con otras empresas. Universal Pictures y Focus Features, por ejemplo, ellos tienen una ventana de 17 días, o sea, tres fines de semana concretamente desde que lanzas la película hasta que la puedes mandar a renta digital por otro costo o 31 días, o sea, cinco fines de semana si la película tiene un estreno de más de 50 millones de dólares. Entonces esto es bastante interesante porque tienes este gran éxito y aquí mencionan un caso muy particular. La película Marry Me, una comedia romántica con esta Jennifer López, le fue súper bien y estuvo en Day and Date, o sea, al mismo tiempo en Peacock y en servicios de perdón en Peacock, su servicio de streaming y también en cartelera regular y le fue súper bien. Yo me divertí muchísimo y es de los ha sido la película más exitosa en streaming. Curiosamente para esta compañía, entonces lo que están diciendo al hacer estos compartidos por parte de la Metro Goldin-Mayer es de que no vamos a tener un manejo estricto, sobre todas las películas con una ventana de exhibición determinada y después las pasamos a nuestro servicio de streaming que nosotros tenemos, sino que vamos a revisar precisamente los acuerdos y vamos a revisar qué es lo más conveniente para cada para cada contenido. Obviamente quieren fortalecer el catálogo que ellos tienen, pero no lo ven como una necesidad. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba precisamente hace rato de que no es tan primordial para ellos el manejar el servicio de streaming. Es básicamente el pocket change que están utilizando por allá y si efectivamente es para manejarlo con el ego, el mega ego que tiene nuestro estimado, la persona más rica del mundo, este Jeff Besos sobre lo que quiere manejar. Ahora bien, dos cosas para terminar antes de terminar este episodio, esta entrega, dos lecturas de interés. Bueno, es una lectura y el otro es un podcast. Vamos a empezar con el podcast nada más como para no lo van a escuchar, pero se los recomiendo. Busquen, es producido por Bloomberg y busquen Foundering. Cada temporada se enfoca en un startup, en una empresa. Actualmente están hablando de Amazon y es interesante ver precisamente cómo se concibió esta empresa, cómo van lanzando distintos productos y cómo ha ido evolucionando precisamente la manera en la cual se enfoca en distintos objetivos Jeff Besos. Y actualmente el último episodio pues ya se está enfocando precisamente en Prime Video. Entonces búsquenlo, lo encontrarán en Bloomberg. Díganles que lo recomiendo yo para que me den una mochada. Ojalá y eso pasara. Y finalmente busquen tanto el podcast de Recode con Peter Kafka, que no me canso de recomendarlo. Es de los mejores analistas, a diferencia de muchos que se creen o nos creemos analistas, pero parte de lo que está diciendo aquí es por qué se están pagando casi los 9 mil millones de dólares por James Bond y compañía. Sabemos que James Bond es la franquicia más exitosa que tienen. Es de las pocas franquicias que generan más de miles de millones de dólares. Con todo y pandemia pues le fue muy bien y se dio una buena actualización. Y básicamente qué es lo que nos está mencionando Peter Kafka acá? Estamos pasando por un proceso también de consolidación. Qué significa esto? Tenemos un montón de servicios de streaming. Es imposible pagarlos todos. Tenemos ya varias fusiones porque a final de cuentas vamos a terminar como en Estados Unidos. Usualmente tenías cuatro canales ABC, NBC y CBS y de repente Fox por ahí se colaba, que son tus cuatro canales principales. Aquí en México, pues bueno, canal 2, canal 5, canal 7, canal 13, este canal 9 más las televisiones locales que usualmente dependían de alguno de estos sistemas principales. Pero debido a que no hay acceso ni capacidad para tener tantos servicios de streaming, pues van a morir y se van a ir quedando los que no tengan mayor alcance. Obviamente siempre vamos a tener servicios más de nicho como Shutter, que es precisamente enfocado en cine de terror. Tenemos otros servicios como el de la BBC, pero bueno, es una edición distinta. Lo pagan los impuestos de nuestros estimados amigos allá en Reino Unido y por eso tuvimos la fusión de Warner con Discovery, que son dos dos espectros distintos que se están conjuntando. Por eso tuvimos todas las adquisiciones que estaba haciendo Disney, concretamente con la adquisición de Fox, que va en detrimento de la variedad de contenidos y vamos a tener más censura. No se van a poder tocar muchos temas y tú si vas con tu proyecto, lista de proyectos con tu carpetita, con tu guión, cada vez vas a tener menos estudios en los cuales vas a poder presentar tu proyecto. Pero bueno, así es la tristeza de la realidad y por eso tenemos Metro Golden Major con Prime Video. Y aquí hay un detalle muy interesante. Una de las grandes preguntas que también nos reflejan el interés que tiene Jeff Bezos y se veía en las juntas, no sólo con los creativos, con los directivos, sino con él, es que él siempre estaba insistiendo. Bueno, ¿cuál es nuestra gran franquicia? Como ya mencionábamos, no tienen una gran cosa y él siempre era ¿cuál es mi Game of Thrones? ¿cuál es mi Game of Thrones? ¿cuál es mi Game of Thrones? Literalmente ser el ejemplo que citaba porque eso es lo que él quería tener. No había visto las últimas temporadas, por lo cual no había caído en el desencanto de muchos de los chillones que hay en Internet, pero bueno, pero establece algo muy bien. O sea, es una presencia de marca con una propiedad intelectual que lograbas explorar. Eso lo van a lograr tener con la franquicia The Lord of the Rings. Entonces, pues esto explica precisamente bien cómo se van a estar manejando. Estamos pasando por un proceso de consolidación y ahorita déjenme nada más les muestro un último detalle que lo tenía aquí a la mano y al parecer ya se me fue, que tiene que ver precisamente con el manejo de las adquisiciones y cuánto se han gastado precisamente en los distintos estudios en estas, ¿cómo se dicen? Aquí está, ya lo encontré. En estas, en estas fusiones y consolidaciones. No únicamente se enfoca precisamente en industrias de cine o televisión. Tenemos AT&T y Time Warner. La adquisición fueron 85 mil millones de dólares. Ya sabemos que esto no fue tan conveniente a AT&T, pero bueno, ya ha sido lo más caro hasta el momento. La compra de Fox por parte de Disney, 71 mil millones. Microsoft con Activision Blizzard, 69 mil millones. Warner Media con Discovery, que es el siguiente proceso de descentralización de contenidos. No es que lo hayamos visto que no sea tan conveniente. 43 mil millones. Comcast y Sky, 39 mil millones. Take 2 y Singa, 13 mil millones. CBS y Viacom, 12 mil millones. Discovery y Script Network, 12 mil millones. Sinclair y Fox Sports, 10 mil millones. Amazon y la Metro Golden Major, 8.5, 8 mil 500 millones de dólares. No es tanto. Entonces, nuevamente no están comprometiéndose tanto. Es una apuesta efectivamente más por el interés del ego, más por el interés del desarrollo y la adquisición de nombres conocidos, ya que no los podemos crear, pero bueno. Y aquí una nota que vale la pena mencionar. Univision y Grupo Televisa, ahí están con 4 mil 800 millones. Si es una compra importante, pero cuando nos ponemos a ver, pues Amazon básicamente pudo haber comprado dos veces a ambas empresas y nada que ver con AT&T y Time Warner, que es lo más costoso y lo exitoso. Pero bueno, con esto tenemos una revisión. ¿Qué es lo que implica? Pues por lo pronto nada más estamos viendo un proceso de descentralización de recursos, de estudios y a final de cuentas como usuarios todavía no sabemos qué es lo que se va a delinear como la línea entre lo que se va a streaming a lo que se va a salas de cine. Ya se ha mencionado la mayor cantidad de ingresos precisamente viene por las salas de cine. Se redujo, por ejemplo, de un 72 son 42 por ciento cuando pasamos del 2019 al 2021, pero es porque las salas de cine todavía no tenían grandes capacidades y porque todavía hay algunas personas quisquillosas que dicen es que si voy me va a dar comida, así como de que te lo has pasado dos años encerrado sin salir con nadie más. Obviamente hay personas no de mérito que efectivamente son más vulnerables o no se pueden vacunar, pero bueno, son detalles que ya se están dejando para atrás y desde luego hay personas que siguen confiando más en las cuestiones de streaming. ¿Cómo lo van a dejar? Prime Video con esta adición de Metro Golden Major. No sabemos exactamente, pero lo que han dicho portavoces es que van a estar analizando caso por caso. Tampoco no es como si la Metro Golden Major fuera a lanzar 20 películas este año, o sea, están lanzando entre que son seis y ocho al año. De hecho, a ver, vamos a ver rápidamente si tenemos algún reporte de próximos estrenos. Pues no exactamente, pero tenemos las películas que tienen. En el momento está Breaking News, How We Dance, Summer Days, Summer Nights, Candyman, no lo digan tres veces, The Adam's Family, No Time to Die. Y entonces, si se fijan, no tenemos como que las grandes, grandes anuncios para próximas películas. Entonces, pues ya veremos efectivamente cómo lo van a manejar. Y bueno, si ustedes cómo ven esta fusión, tienen este cambio precisamente para comprarse una de estas empresitas, ya que les sobra el dinero y quieren entrar en Hollywood, como lo hace el buen Jeff Bezos. Si es así, dejen un comentario en precisamente en la sección de comentarios de este video y les agradecemos a todos los que nos apoyan en Twitch con sus suscripciones y desde luego les agradecemos a los Patreons, de los cuales van a ver sus nombres a continuación y gracias a ellos es que tú, desgraciado, tienes este contenido de manera gratuita. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.